Esta máquina es una fresadora CNC, la cual se utiliza para hacer piezas con formas. En este tutorial veremos cómo hacer cero piezas y cómo cargar un programa a la máquina CNC. La pieza que haremos hoy, en este tutorial, es trazar el logo de INTEC en esta pieza. Lo que necesitamos son, primero paralelas para montar la pieza en la mordaza, las cuales ubicaremos en los extremos de la mordaza y ubicaremos la pieza encima de las paralelas. Recuerden que para que la pieza esté apta para trabajarse, la mordaza ni las paralelas deben de mover. Golpeamos la pieza y apretamos. Volvemos a golpear y apretamos. Cuando este esté hecho, lo que tenemos que hacer es ubicar una fresa plana, como esta. Cuando este esté hecho, lo que tenemos que hacer es ubicar una fresa plana, como esta. y la ponemos como herramienta de trabajar. Encendemos el hocillo a una velocidad moderada. Y lo que haremos será rozar en un extremo de la pieza y aumentar la mitad de la pieza y la mitad de la herramienta. Debemos de tener cuidado de no chocar la herramienta en la mordaza. La pieza y la mordaza se estábamos en un extremo de la pieza. La pieza y la mordaza se estábamos en un extremo de la pieza. Encendemos que el cuerpo es un extremo de la pieza. Gracias. Entonces ahí rozamos, subimos la herramienta. Recuerden que la pantalla en la que estamos trabajando es la de color blanco. Entonces pasamos a esta pantalla, en la cual en G54 ubicaremos nuestros ceros en X y en Y. Entonces el cero que estábamos haciendo es en Y y lo que haremos será sumarle la mitad de la herramienta. Entonces decimos más la mitad de 9, sería 4.5. Y luego aquí vemos que cambia el cero que tiene ubicado aquí la máquina. Entonces hacemos el mismo procedimiento para hacer el cero en X. En este caso encendemos el lucillo y rozamos. Acercamos la herramienta y rozamos. Cuando rozemos le damos al eje Z y subimos nuestra herramienta. Luego de eso, por medio del cursor nos ubicamos en el eje X y le sumamos la mitad de la herramienta. Aquí ven los números que están escribiendo. Luego de escribir lo dan a Enter. Y van a ver como cambia el número aquí. Entonces en este caso ya tenemos el cero en el eje X y en el eje Y. Entonces ahora procedemos a hacer el cero herramienta. El con el cual necesitamos la herramienta a utilizar. En este caso una broca de centro que utilizaremos como herramienta de grabado. Cambiamos. Cambiamos la herramienta. Cambiamos la herramienta. Y ubicamos la pieza en la posición 1. Para hacer esto le damos al botón de MDI. Y decimos, le ponemos posición 1 y le damos al botón de cambio de herramienta. La máquina cambiará automáticamente allá. Y de haber una herramienta en la posición 1 lo único que debemos hacer es retirarla y cambiarla por la que necesitamos. En este caso no había ninguna. Así que la ponemos directamente. Entonces volvemos a Hang-Up. Para poder controlar la máquina manualmente. Y acercamos la herramienta a la pieza. Cuando hacemos lo suficientemente cerca. Con un papel normal lo que hacemos es. Ubicar el papel entre la pieza y la herramienta. Y acercar la herramienta hasta que el papel ya no se mueva. Tenemos cuidado con nuestros dedos. De que no lo atrape la herramienta. Y vamos moviendo. Ligeramente. Aquí ven que ya no se mueve. Rompe el papelito. Y en esta parte tenemos que tener cuidado. Porque puede. Si tenemos un error aquí bajando la herramienta. Se puede romper la pieza o la herramienta. Entonces ya cuando tenemos la pieza. La herramienta rozando. Nos ubicamos en esta parte de. El plano. Y con los números. Ubicamos. El número de herramienta que pusimos. En nuestro. En nuestro programa. En este caso. Utilizamos la número 1. Así que con el cursor. Nos movemos aquí. Y le damos a este botón. Tool offset. Para lograr el cero. Herramienta. Aquí vemos como cambia el número. Y ya está nuestro cero herramienta. Le damos set a home. Para devolver los ejes a home. Entonces. Ya aquí hicimos los tres ceros. El cero en X. Cero en Y. Y el cero pieza. Ahora solo falta. Cargar el programa. Para terminar la pieza. Para eso necesitamos una memoria. La cual la ubicaremos. En el puerto. Que está de este lado. Luego de que tengamos. La memoria en el puerto. Para ubicarla. Le damos a. Lista de programas. Aquí vemos dos pestañas. Memory. Y USB device. La primera. Es para programas que estén interno. En la memoria interna de la. Máquina CNC. Con el cursor. Nos ubicamos en USB device. Y luego damos a. Enter. Aquí vemos. Los programas que. Están en la memoria. Aquí vemos. Que siempre. El programa. CNC. Tiene. Una terminación. NC. Le damos a. Seleccionar. Programa. Y vemos. Como carga. Nuestro programa. En esta pantalla. Luego de esto. Solo tenemos que. Dar. La. Cycle. Start. Antes de darle. Start. Nos aseguramos. De que no haya. Ninguna herramienta. En la. En el área. De trabajo. Y cerramos. Las puertas. Los programas. Los programas. Los programas. Det negotiation. Los programas. Los programas. Entonces, ya ha acabado el programa, limpiamos el área de trabajo. Y sacamos nuestra pieza. Aquí vemos la pieza terminada. Y eso es todo.